Como se informó en los días pasados, el Congreso de la Unión aprobó el aumento al salario mínimo para el 2023. Si bien esto es un beneficio para el trabajador que gana el mínimo, también se convierte en una afectación para quienes tienen créditos con Infonavit establecidos en veces salarios mínimos o UMAS. Al respecto, Enrique Martínez, asesor certificado del Infonavit, exhortó a los derechohabientes que tengan su contrato en salarios mínimos a que hagan el cambio a pesos antes del 1 de enero. De lo contrario, su deuda aumentará. Desde el 2016, Infonavit quiere que entres a tu cuenta Infonavit para que cambies tu crédito que seguramente fue en veces salarios mínimos que lo cambies a pesos. Hubo créditos en UMAS, hubo créditos en veces salarios mínimos. Entonces, Infonavit está haciendo hincapié, de hecho, está haciendo mucha publicidad para que los derechohabientes que sacaron un crédito y están en UMAS o en veces salarios mínimos, antes del 1 de enero se cambien a pesos en lo que es la cuenta Infonavit. El crédito está en salarios mínimos o en UMAS, sabemos que cada 1 de enero incrementa. Entonces, por ende, le va a incrementar la deuda de veces salarios mínimos en pesos o en UMAS o en pesos. Le va a incrementar en pesos. Entonces, el plan de Infonavit es que ya se quede congelada la deuda. Lo que ahora busca el Infonavit es congelar la deuda. Anteriormente, una persona solicitaba un crédito, pero debido al aumento del salario mínimo o el aumento anual de los UMAS, la deuda crecía el mismo porcentaje que estos factores. Enrique Martínez añadió que al pasar la deuda a pesos, esta queda fija así como las mensualidades. Cuando haces tu modalidad a pesos, tu deuda ya no incrementa. Tus pagos son fijos, tu mensualidad es fija. Entonces, sí, hay muchísimos beneficios en que las personas se cambien. Entonces, sí es urgencia de que las personas, reitero, las que tienen un crédito en veces salarios mínimos o en UMAS y que califiquen, se cambien a pesos, es lo mejor que pueden hacer. Este cambio debe hacerse directamente en el portal de internet del Infonavit, creando una cuenta personal o bien ingresando si ya cuentan con una. El asesor recomendó a los derechohabientes a no perder ni olvidar su contraseña, pues establecer una nueva es laborioso. Tienen que abrir una cuenta Infonavit en el portal, meter sus datos generales, generar una contraseña y ya pueden entrar a la cuenta Infonavit. Cuando pierdes tu contraseña y no la puedes recuperar, tienes que ir a los CESIS, ya sea de Ensenada o Tijuana, para que borren toda la información y volver a generar una nueva. Pero la recomendación con los derechos ambientes es que no pierdan la cuenta ni la contraseña, porque sí es difícil recuperar. Así que ya lo sabe, si usted tiene su contrato de Infonavit firmado en veces salarios mínimos o en UMAS, haga el cambio a pesos antes del primero de enero del 2023. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!